Un fuerte accidente por alcance se presentó la mañana de este jueves sobre el boulevard Venustiano Carranza. Debido al aparatoso del accidente, no resultaron personas lesionadas. Según elementos de tránsito, comentaron que la camioneta Cherokee que conducía Omar Francisco al Cántaro Torres de Sur a Norte circulaba a exceso de velocidad y al pasar el boulevard galerías. No guardó su distancia impactando de lleno a un vehículo Focus que manejaba Roberto Castañeda Tapia, dejando el carro completamente destrozado. Al lugar acudieron paramédicos de bomberos quienes atendieron a los involucrados, que por fortuna resultaron ilesos. Personal de tránsito tomó conocimiento de los hechos, en donde llegaron a un acuerdo con las aseguradoras para que pagaran los daños causados y evitar ser consignados ante el Ministerio Público. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.